Es el compañero poeta Oscar Pacheco. El sueño del poeta unionense Oscar Pacheco de lanzar su primer libro, denominado Una Ventana en el Alma, fue concretado en el Teatro Francisco Gavidia de La Perla de Oriente. 133 poemas, se constituye en 152 páginas y lleva tres partes. Una parte de corte romántico, una parte de corte reflexivo y una parte de corte social y dedicado a la patria y a seres queridos. Es importante mencionar el apoyo enorme que yo he tenido por parte del movimiento literario CIRAMÁ, que ha estado de la mano conmigo como hermanos poetas fraternos, que nacemos desde el oriente del país para poder difundir y hacer que trasciendan las letras de la patria salvadoreña. A la persona más importante de mi vida, que es mi hijo, el cual lleva por título, mi niño tulipán negro. Si bien cada uno de los cortes que contiene el libro tiene un significado, como era de esperarlo, el amor hacia su familia es algo fundamental en la vida de Oscar. Quiero compartir contigo la lluvia que baña los campos, el pan que sale del trigo y las mañanas repletas de cantos. Ya te dices cuenta, hay pajaritos volando, despierta, despierta, le roban el cielo su encanto. Este corte romántico es dedicado a mi esposa, también a mi familia, a mi hijo, sobre todo, quien ha servido de una musa inspiradora para poder crear versos que lleguen directamente a la membrana que agudiza las emociones y el sentimiento. Para nosotros los que amamos la literatura... En otro punto, para quienes deseen adquirir un ejemplar, existen varias formas para poder hacerlo. Pueden hacer el contacto directamente en la página de una ventana en el alma. También pueden ubicarme a mí directamente desde la página de las redes sociales, como es Facebook. He colgado también lo que es el número de teléfono para hacer contacto con la línea de venta. Y se tendrá también un enlace para las personas en el exterior que quieran adquirirlo para hacer la compra en línea por medio de Amazon. La invitación es para usted. Si es amante de las letras, puede comprar uno de estos libros. Y de igual manera, si desea obsequiarle un regalo a un familiar o ser querido, qué mejor que mostrarle su afecto a través de la inmersión en el mundo de la lectura. Informó para Noti9, Samuel Robles.